No señorita, un sal de sushi, un taco y un nacho, no sin picar. Si ha dado tan joven va a ser terrorista señorita, pobrecito Juan, por eso no quiero comandor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bajo no se puede viajar con una igualita. No se puede viajar con una igualita, Bajo. ¿Qué se va a hacer? Tienes que venir a ese cuarto conmigo. Ni siquiera te nos va a acompañar. Al verdadero secuestraron a la cheta, pobrecita, diciendo, como todos nos hemos ido, ella se queda acá. Así están pensando los peruanos. Está preparándonos. Un Ataco Supremo. De seis cincuenta. ¿Que se va a pasear acá? Sí, a Natsana. Entonces, tenemos, ¿ahí tan? ¿Aquí está el ataco del дом? De seis cincuenta. ¿Aquí está el ataco del These? ¡Aquí está el ataco del pueblo! ¿Aquí está el ataco? Sí, por el pueblo. ¿Aquí está el ataco del pueblo? ¿Aquí está el ataco del pueblo? Se dio dos soles. Se dio dos soles. Si no lo adotan a Hawking me quieren matar, pero después que lo adoten va a ser comunista ese problema. Se dio dos soles. Se dio dos soles. Tengo mi nuevo celular de televisión. No me mates Carlita, por favor. No lo voy a devolver a nadie porque me ha comprado con mi plato. Pero tú vas a devolver los regalos de Garo. Si la Carlita piensa que es de mi colonia, ya me tiene repudida la Carlita. Le voy a prestar al psiquiatra, pero cuando no esté ahí me va a devolver. ¿Para qué no me mate la Carlita? ¿Me quiere matar? No solamente le voy a prestar. Carlita, más corta ya no vas a querer querer. Lo que pasa es que no te puedes casar con él, con el psiquiatra, porque si no lo van a matar como monstruo, no va a estar con Carlita. Él no va a ser pato, va a ser monstruo. Como lo dejas a Garo por feo, por más que lo hará toda su fortuna por ti. Y por eso no encuentro de dónde voy a vivir. Y por eso no hay tan a focos. Aquí están los rachos. Aquí está el tap. Ah, ahí está el tap. 1 minuto con 35 1 con 30 1 con 30 1 con 40 1 con 40 1 con 40 1 complot 1 carita va a dejar este agaro porfeo y me va a devolver todos los regalos 2 el regalo de mi casa es una consulta medica y por eso vas a tener una consulta médica con el psiquiatra, como quiera en su lugar. A mí me va a dar consulta médica de todas las especialidades. Va a tener un médico que me da consulta gratis. Y acá ahorita, y me va a dar consulta médica de todas las especialidades.